Bueno mis queridos hermanos, que día tan hermoso este domingo porque es el tercer, tercer domingo de inviento ¿Qué estamos haciendo? Bueno, en muchos lugares se prende la corona de inviento Hoy prendemos la tercera velita, que bueno lo pudiéramos hacer en familia Tienes tu corona de inviento, muy fácil, se hace algo hermoso, una corona verde Se le puede colocar unas manzanitas y cuatro, cuatro velas Bueno, tercer domingo de inviento, el evangelio es tomado de Juan 1, 6 en adelante Y nos dice, hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él Él no era la luz, sino testigo de la luz Este es el testimonio que dio Juan el Bautista Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle ¿Quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era Él afirmó, yo no soy el Mesías De nuevo le preguntaron, ¿Quién eres pues? ¿Eres Elías? Él respondió, no lo soy ¿Eres el profeta? Respondió, no Le dijeron entonces, dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron ¿Qué dices de ti mismo? Juan le respondió, yo soy la voz que grita en el desierto Enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron ¿Entonces por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno Al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí A quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán Donde Juan bautizaba Palabra de Dios Mis queridos hermanos, sí Hoy se nos invita a que seamos luz Luz en nuestras casas Luz en el desierto Luz en el trabajo Luz en tantos lugares, mis queridos hermanos Por eso empezamos el Evangelio cuando nos dice que Juan ha venido como testigo para dar testimonio de la luz Para que todos peyeran por medio de él Él no era la luz, sino testigo de la luz ¿Testigo de quién? De la verdadera luz, Cristo Jesús era lo que él anunciaba Abrir el camino para que muchas personas quedaran iluminadas por la palabra de Dios Es la palabra que ilumina, la palabra que sana La palabra que nos da fortaleza y nos libera de esas traumas Y de esos momentos duros que tenemos y heridas del pasado Por eso Juan da el testimonio y dice Cuando los judíos enviaron a Jerusalén unos sacerdotes y levitares Preguntaron ¿Quién eres tú? Y él lo negó varias veces Cuando le preguntan si él era el Mesías Dicen, no lo soy ¿Quién eres pues? Elías también le dice, no lo soy Eres un profeta y les contesta de nuevo, no lo soy Entonces dinos ¿Quién eres? Para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron ¿Qué dices de sí mismo? Y Juan les contesta Aquí es donde está lo más hermoso del Evangelio Dice, yo soy la voz que grita en el desierto En el desierto La misma voz que grita hoy en este desierto que tenemos De la indiferencia hacia Dios, hacia las cosas sagradas, hacia la iglesia Por eso dice, enderecen el camino del Señor como anunció el profeta Isaías Por eso mis queridos hermanos, vemos como, como Juan el Bautista sigue insistiendo que tenemos que llegar a la conversión Por eso él dice, yo bautizo con agua Pero en medio de ustedes hay uno, al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí A quien yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias Este es Jesús ¿Por qué? Porque él viene a bautizarnos con el fuego del Espíritu Santo Tiempo de quemar heridas Tiempo de quemar ese pecado Tiempo de acercarnos a Dios Tiempo de hacer buenas obras Tiempo de estar en familia Tiempo de estar en oración Que Dios me lo bendiga Se les quiere de verdad mis queridos hermanos Recordemos que Dios está entre nosotros Ya es el Manuel Empieza, empieza ya a dar sus días para su nacimiento Que Dios me lo bendiga mis queridos hermanos Porque es muy fácil Nos preguntan ¿Cómo podemos hacer la corona de advierto? Muy fácil Para los que no lo han hecho Coloque mis hermanos Cuatro velitas Lo puede hacer de flores, de frutas, etc. Y prenda tres velas Porque ya estamos acercándonos en este tiempo de viento Que Dios me lo bendiga mis hermanos Recuerden que estamos bendecidos, encendidos, sanados en Victoria Alza la mano Sube la mano Arriba las manos Que ahí viene la lluvia de bendiciones Recuerden Este es tu púlpito digital De Mega Giga Bendiciones Porque estamos bendecidos, encendidos, sanados en Victoria Y esperando la gloria que nacerá el 24 de diciembre Cuando se haces en la gloria que nacerá el 24 de diciembre No se haces en la gloria que nacerá el 24 de diciembre